La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. De las montañas y las selvas de Colombia, directamente a la política. Siempre soñé con estar en el Palacio Nariño. Esta es una escala anterior de esos sueños grandes, que es Palacio Nariño, que es el Congreso de la República. Pero ya vamos llegando, ya estamos más cerca. Crece la indignación frente a la inscripción de candidatos al Congreso y a la presidencia de Colombia por parte de las FARC, sin que estos hayan respondido ante la justicia por los delitos de lesa humanidad que cometieron. El mismo presidente Santos dijo que hay delitos que ni la Constitución, ni los tratados internacionales, ni siquiera la conciencia humana, permite que sean amnistiados. A la polémica ahora se suma la incertidumbre jurídica planteada por la Comisión de Política Criminal Electoral y Seguimiento a los Delitos Electorales, que le pide a la Corte Constitucional que aclare si los integrantes que pertenecieron al grupo guerrillero y que están sancionados penal y disciplinariamente pueden o no postularse y ser inscritos como candidatos. La Comisión exhorta al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Corte Constitucional que asuman conocimiento de esta dificultad y busquen soluciones inmediatas en el seno de cada una de sus competencias para lograr superar esta dificultad esta dificultad que afecta el proceso electoral. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, el Procurador General Fernando Carrillo, el precandidato presidencial Rafael Nieto, Rí y Francisco Barbosa, analizan y debaten si debe el acuerdo de par respetar la Constitución o si por el contrario es la Carta Magna la que debe reformarse para permitir que responsables de delitos de lesa humanidad puedan inscribir sus candidaturas al Congreso y a la Presidencia de Colombia desde el próximo 11 de noviembre. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La pregunta que planteó a la Corte Constitucional la Comisión Criminal Electoral y de seguimiento a los delitos electorales. El ente que protege los mecanismos de participación democrática y al que pertenecen instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, entre otros, llamó la atención sobre la incertidumbre jurídica que existe sobre si en la actualidad los integrantes del partido político FARC se encuentran o no inhabilitados para escribir sus candidaturas para las elecciones parlamentarias y presidenciales que se realizarán en el 2018. El punto clave de esta noticia. Este jueves, la Corte Constitucional será la encargada de esclarecer el panorama en materia de inhabilidades. El sábado 11 de noviembre iniciarán las inscripciones de candidatos y las preocupaciones que habían expresado los sectores que cuestionan el acuerdo de paz parecen convertirse en una realidad. Sin haber respondido ante la justicia por sus crímenes de lesa humanidad, el partido político de FARC asegura que tiene el derecho de participar en los comicios del próximo año. Ya tienen nuevo logo. También cuentan con personería jurídica. Conservan las mismas siglas y en muchos casos los mismos alias. Ya tienen listas al Congreso para ocupar las 10 curules que tienen garantizadas como mínimo e incluso cuentan con candidato presidencial. Sin embargo, a pocos días, para que se abran las inscripciones para las elecciones legislativas de marzo, aún varios miembros de las FARC no cuentan con un documento clave que pone en vilo sus aspiraciones políticas. Se trata del certificado de antecedentes disciplinarios. En el seno de la comisión, todos los miembros manifestaron su preocupación respecto de esta inmediata problemática relativa a la inscripción de candidaturas en estas condiciones. Según lo advirtió el Registrador Nacional, para la inscripción de candidaturas se requiere que el certificado de antecedentes disciplinarios aparezca en limpio, lo cual no ocurre en el caso de muchos guerrilleros desmovilizados que cuentan con un amplio prontuario de sanciones administrativas e inhabilidades políticas. Pero si se trata de construir advertencias legales para impedir nuestra participación política, pues eso sería otra dimensión de esa declaración del Registrador. El programa La Noche conoció en primicia este documento que enviará la recién creada Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Corte Constitucional para que cada quien, dentro de sus competencias, busquen una solución inmediata a esta problemática. En el documento, la Comisión advierte que a pesar de que el Acto Legislativo para la Paz 01 del 2017 suspendió las condenas contra los integrantes de las FARC, las inhabilidades ligadas a dichas condenas siguen vigentes, por lo que de acuerdo con la Constitución, los candidatos no podrían inscribirse o podrían ser perseguidos penalmente si lo hicieran. Artículo 179 de la Constitución Política de Colombia no podrán ser congresistas primero quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Sin embargo, hay quienes interpretan que el artículo 20 del Acto Legislativo para la Paz es claro en permitir la participación política de los miembros de las FARC. Artículo transitorio 20 Participación en Política La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política. Por esa razón, el artículo 20 transitorio del Acto Legislativo 1 del 2017 señala expresamente que se suspenden las condenas y señala expresamente que las sanciones que emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz no podrán afectar derechos políticos. La comisión de seguimiento de la cual hacen parte el fiscal, el contralor, el procurador, el registrador y la sección quinta del Consejo de Estado plantea la siguiente pregunta a la Corte Constitucional. Efectúe un pronunciamiento expreso sobre los artículos 20 transitorio y 2 permanente de dicha preceptiva a efectos de establecer si en la actualidad los integrantes del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC se encuentran inhabilitados para inscribir su candidatura para las elecciones parlamentarias y presidenciales que se realizarán en 2018. Habrá que esperar si la Corte Constitucional que actualmente está revisando el acto legislativo para la paz aclara si el artículo 20 donde se habla de la suspensión de las condenas penales también hace referencia a las sanciones administrativas. de la Corte Constitucional